¿Qué son las necesidades básicas de alimentación? Bueno, pues yo soy Juana, llevo el área de mayores y personas dependientes y en estos momentos estamos intentando cubrir la demanda de las personas mayores y con discapacidad que en este momento necesitan más ayuda. Creo que entre todos lo vamos a conseguir. Para eso tenemos apoyo de alguna compañera, por ejemplo, una compañera de zona se ha venido para acá. Bueno, pues además de todas estas cosas que no son pocas, también seguimos continuando con el apoyo de la alimentación infantil, como venimos prestando siempre para aquellos niños y niñas desde un año de edad que prefisen leche de inicio o de continuación. Eso se sigue prestando en los casos que tenemos de alta. También a nivel de los comedores escolares se sigue haciendo el reparto de la comida de los comedores, aquellos niños y niñas que estuvieran becados. Y actualmente se han establecido seis puntos de recogida, seis colegios de la ciudad. Entonces recogen esa comida dos días a la semana de una a dos. Queremos saber cuál es la sociedad o el estado de salud de los miembros de la unidad familiar, conocer si tiene algún problema para cubrir las necesidades básicas, intentar apoyarles o recogucir cualquier demanda que tenga que ver con alguna relacionada con el tema escolar de los niños, o intentar aliviar situaciones de conflicto para que puedan darse entre los niños y la unidad familiar por esa situación de confinamiento, principalmente con los menores adolescentes. Hola, soy Laura, trabajadora social del Ayuntamiento de Albacete. Este es el dispositivo que hemos montado entre ayer y hoy para alojar a las personas sin hogar. Está ubicado en el pabellón polideportivo de San Pedro. Esta sería la zona de dormitorios donde van a dormir. Estamos trabajando en estos días de crisis en el dispositivo que se ha creado en el polideportivo Jorge Juan para personas sin hogar. Estamos trabajando, a ver si esto pasa pronto, y a los que no tengan cesaría de trabajar, quedaros en casa.